La rumba la baila cualquiera La rumba es algo, algo que domina Todo el compás de tu cuerpo Y aquel que la oye conoce Y tiene esa son que tiene movimiento La rumba la baila cualquiera La rumba no cansa nada La rumba la baila cualquiera La rumba no cansa nada Yo como la oiga la gozo Pues no puedo detenerme Y tengo que satisfacerme Mangando mi mami y gozando la rumba De somón tú no da De somón tú no te guía pero es rumba Y es que la rumba con el tiempo va cambiando Se convirtió en bugalú, mambozón y guaguaco Y todo el mundo la goza Porque a todos hay bolos Eh, que somos uno, como este son Te juro no hay ni su uno Porque en el mundo, número uno Riqui y chauro son, rica y chauro son Mira mianjita Eso es, eso es ITTадц dominance Que somos uno Que somos uno Te juro que en el mundo No, no hay ni su uno Que somos uno Que somos uno Es un montuno, da Es un montuno, de guía de montuno Pero es rumbeando Y es que la rumba, con el tiempo va cambiando Es porque todo el mundo le goce Decide por el comer, ven pa' que baile Que yo te invito a gozar mi somos uno Se convierte en bugalo, mamosón y coagón Y todo el mundo lo goza, porque a todos se alborota Eh, mi somos uno, como este son Te juro no hay ni uno, porque en el mundo El número uno, yo te lo juro Eh, mi somos uno